...vecinos y en esta oportunidad le toca a usted. Sí, muy buenos días. La verdad que muy contento de estar junto a Marita lanzando este programa de alfabetización digital que, bueno, tiene su impacto en cada uno de nuestros vecinos en este caso, ¿no? Que tiene que ver con condición de igualdades, con inclusión y sobre todo sobre formación y conocimiento para nuestra gente, ¿no? Donde estamos viviendo en tiempos tan difíciles, en un mundo complejo y me parece que esta es una herramienta más que importante para poderle aportar a nuestra gente. Estamos en el parque de su departamento, entendemos que será el lugar elegido escenario para una celebración muy importante para los chiquitos. Sí, la verdad que sí, estamos muy felices, ¿no? Porque, repito, en tiempos tan difíciles también nuestro gobierno tiene que llevarle un momento de felicidad a la gente, ¿no? Y sobre todo a la familia, a nuestros niños. Este va a ser el lugar donde vamos a recibir a Piñón Fijo en una gran celebración relacionada, obviamente, con las infancias. Donde invitamos a todos que puedan participar y vivir un momento de felicidad también, ¿no? ¿Se vienen inauguraciones importantes durante esta semana y la semana próxima? Sí, estamos inaugurando un parque nuevo en la zona centro, en Villa Ramos. Después tenemos una obra de iluminación en la zona este de casi tres kilómetros. Bueno, prácticamente todas las semanas estamos inaugurando algún tipo de obra, ¿no? De obras en el departamento. Para nosotros la obra o la inauguración de una obra pública es sinónimo de crecimiento de un departamento que se ha puesto de pie y que de a poco va saliendo adelante, ¿no? ¡Gracias!